Antes de empezar una advertencia, la siguiente configuración no es recomendable pues no se deberían instalar tantos entornos de escritorio en el mismo computador. Solamente sirve para probar el desempeño de algunos entornos de escritorio en un computador antiguo. Ya hice un video mostrando el desempeño de esta computadora que es del año 2006 con 6 escritorios ligeros. Ahora lo que intento instalar es Genome y KDE Plasma en este mismo computador para probar o para comparar su desempeño. Recordar que Genome y KDE Plasma son escritorios completos y mucho más pesados que los 6 escritorios que mostré en el primer video. Desafortunadamente al probar tanto KDE Plasma como Genome, la imagen de la pantalla se distorsiona. Y se la prueba tanto con Wayland como con XORG y el resultado es el mismo. La única forma en que se vea un poco mejor la imagen es utilizando la combinación de Plasma con OpenBox. Es decir, como ya había instalado OpenBox, entonces la IDM me da la opción de ingresar con la configuración del escritorio Plasma, pero con el gestor de ventanas OpenBox. Y adicional, tengo que modificar unos valores dentro del System Setting. Y en Display Monitor voy al Compositor y marco la opción que dice Full Screen Repaint. Aquí en Tearing Prevention, aunque aquí advierte que esto afecta el rendimiento del computador. Y con esta configuración la imagen ya se ve un poco mejor, aunque en ocasiones sigue mostrando algunos detalles y algunos problemas de sintonismo. Pero son un poco más tolerables o aceptables, aunque el comportamiento es mucho mejor en KDE con OpenBox que lo que pude lograr con Genome. De cualquier manera, deja una pequeña prueba de desempeño, tanto de KDE Plasma con OpenBox, como la que hice con Genome, con los errores del Tearing en la imagen. Los errores de Screen Tearing, que lo traducen al español como el desgarramiento de la pantalla y lo explican como un problema con la sincronización vertical de las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!